Un ataque armado contra un camión repartidor de cervezas en Chinautla dejó un herido. Fue identificado como César Leonel Eri Castilla, ayudante del distribuidor, quien fue trasladado por cuerpos de socorro al Hospital General San Juan de Dios. El zoológico Minerva Enxela tiene a dos cachorros de tigre de Bengala como nuevos residentes, que podrán ser apreciados por los visitantes. Se trata de Luna y Altense de cuatro meses que nacieron en Xela y fueron donados por el circo rey gitano a cambio de dos cabras enanas de Camerún. Un mono chino considerado el rey de los adivinos se ha inclinado a favor de Donald Trump como ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El simio predijo en julio pasado de manera acertada a Portugal como ganador de la última Eurocopa de fútbol. Música